Estamos tocando temas muy importantes, sobre todo temas base, que no solo hablan de la frivolidad del día a día, sino de las bases de esta igualdad. Creo que está siendo un evento muy interesante, una oportunidad única y sobre todo para inspirarnos, para inspirarnos con ejemplos, para inspirarnos con historias y para todos juntos buscar una forma de desarrollar el talento y desarrollar a las personas. Tenemos la suerte de trabajar en un grupo y en una empresa que apuesta realmente por el desarrollo de las personas y eventos como este hacen posible que queramos y que tengamos más ganas todavía de luchar por esa ambición y de conseguir que nuestro compromiso sea cada día más firme. Creo que los ponentes que hemos tenido han dado en el clavo en muchas ocasiones sobre aspectos que tienen mucho que ver con los valores de Sephora. Hemos estado hablando de la audacia, hemos estado hablando de la innovación, hemos estado hablando de alzar la voz, de defender aquello que pensamos que es justo para el mundo de la mujer, para su equilibrio dentro de las organizaciones. Y la verdad es que encaja perfectamente bien con el tipo de mensaje y el tipo de atmósfera y ambiente que queremos seguir motivando y cultivando en la compañía.